Hola, 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 florecillas y florecillos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? En el vídeo de hoy tengo una invitada especial y es la Noe. Hola, ¿qué tal? Dito un saludo de los vídeos. Hola, he vuelto ya hasta aquí otra vez la Noe con voz de borracha, sí, pero no veo. Y bueno, es mi amiga Noe que tiene un canal Noemi Barna, que os lo dejo en la casita de info y por aquí en la i. Y nada, es una muchacha, mujer muy divertida, muy agradable y que la necesitáis conocer. De verdad, ¿quieres decir unas palabras florales? No lo sé, es que estoy muy nerviosa. Es tu primera vez. Ay, ¿cuál tomas cuquitías? De verdad, lo petas. Es igual de mona que por ahí, es que ya, no sé, la amo y ya está. Yo también. Ella hace que mi capullo de flor florezca. Yo también la amo, es genial. Y nada, hoy vamos a hacer un vídeo divertido, un tap en el que, bueno, ya lo conocéis muchas, es famosísimo, es el tap de que me he tapado los ojos. Y la maquillo. Así, porque sí. Porque estamos aburridas, básicamente. Sí. Y ya está. Pues con un calentador. Aquí me evita que hace mucho frío. Que si escucháis algo, que no es que nos daña una boca ni nada, ¿no? El ventilador, el ventilador, sí. Claro, porque estamos en agosto. El esto. Y apagadá, cádol. Dispésenme. Así que nada. Si queréis ver que Bella la dejó, pues quédalos a ver el vídeo. ¡Ya estamos preparadillas! Vamos a empezar por los ojos, ¿sabes? ¿No? No, dame un carajo. No sabe lo que le acabo de hacer. Venga, por los ojos, tú empiezas por los ojos. Dámelo. Venga, la prebase. Toma. Ahí está. Mi ojo está aquí delante tuyo. Vamos a utilizar esta prebase de NYX. Ahí estoy. ¡Ah! ¡Ah! ¡Hola! ¡Los centemos! Venga, que tú puedes. Menos mal que no era un tío. ¿Qué tal? Soy de el ojo. De el ojo porque la sien no, ¿eh? Que la sien para el rabillo y ya está. Soy médico. Te estoy empezando hasta las cejas, ¿no? Da igual. ¡La sombra! Hemos tenido un percanzo. Hemos tenido un percanzo de Lila. La sombra, toma. coge la mierda y ahora la sombra, pues con qué brocha, esta muy mola, esta es de prima, el número 120 que no la puedes sacar, no la puedes abrir, está re bérico, no la puedes abrir el lado contrario cómo la voy a poder abrir, oye, 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 joder las uñas de la niña, pero para qué me las hice allí ay, estamos sasa, toma ya, toma la brochita mierda, venga por favor ahora yo no sé qué colo vas a coger, tú verás, el colo que está cogiendo, ay la madre de Dios tengo miedo, cuidado eh, ajá, sí, de toda la vida tengo yo lobo ahí, claro ahora sí que me las ha saltado, ya, tenéis que mover un montón de pises no puedo, te lo juro, venga, ahí va, ahí va, uy, no, ahí, 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 es que estaba mojando en la tapa la tapa, la tapa no es eso, mira, ahí quito el polvilito sí, ay, te acepta la primera, hostia oh, qué bien, qué poderío esta, esta es de los buenos, eh agárramelo primero, para saber dónde es ay, madre madre mía, la que te voy a liar, nena no abres el ojo por tu vida no, 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 no ajá, sí, 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 algo así hola, gran jefe jao, venga, sí, está lo mismo tía, que no el rollo me da no ve a mí me da mal el rollo que no veas a ver, espera, espera, vamos a hacerlo bien, vamos a buscarle el ojo ahora no sé bien, ¿no? con otro ojo me encanta que... no abras, eh buenooo, no así que no quiero que vuelvas para Sevilla sin otras gracias a dios jote que vale el indio no val мама para vender cupones, si no ah oxbb, esto sí me da miedo el rhymele lordo, como el que anunciaba deuseida toda mi�play justi que la has coido tú, eh yo solo digo eso madre mía, por favor cálcula vintlos, un pico deja, voy eh, con los cerrados, eh Tito, tiro, 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 tito, tiro, que va, que va. ¡Oh! Estoy bien, estoy bien. ¡Ay, ay, ay, ay! ¡Hostia, tu perro no mira raro! Ya, 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 ya. Venga, a ver. Pero ¿dónde tengo cara? ¡A ver! ¡Ahí! Bueno, te estoy pintando la nariz, seguro. ¡Sí! Me has pinchado, ¿vale? ¡Esto se ha mirado ya poco! ¡Venga, no va, que no! Toma, fácil. Y toma la Beauty Blenders. ¿Está mojada? ¿Está mojada? ¿Está mojada? No la han copiado ni nada. ¡Ay, madre! ¡Ah! ¿Dónde te das? ¡En la frente, en la frente! ¡Ahora! ¿Qué haces? No lo sabes, ¿no? Entre tú que no ves, yo que estoy aquí... ¡Míramelo! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Ay, madre mía! ¡Mmm, mmm! ¡No te da la boca igual! ¡No está! ¡No va, Emma! ¡Ja, ja, 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 ja! ¡Me va a hacer la ropa! Pues no te creas que huele muy bien esa, ¿eh? No, es también verdad, ¿no? Ahora que la extiendes... ¡Muy bien! Si me das lo alto del ojo que me acabas de pintar con sombra, muy bien, Alba, sí. Mira, como una profesional. ¡Hombre! Es que... ¡Ah! ¡Me ha pintado el pelo! ¡Venga, tío! ¡Ja, ja, ja! 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 ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, 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 ja, ja! ¡Estos son buenísimos! Flores. Estos sí son de Maybelline. Esta es de colores, ¿no? Superstay 24 horas. ¡Ah! ¡La de colores! ¡Esta es de unicornio! ¡Esa! ¡Muy bien! ¡Esa! En la bordo. ¡Claro! En la mano, en la mano te va a encontrar tú el polvo. Después de... Con los polvos del sordo no me he que a volar. Toma, mi herma. Cóbelo. Tía, esto es... Uy, que me las va a ir tomar. ¡Claro! Ay, ay, ay... Es que yo ya cuando hago las cosas las hago bien, sí, ¿no? ¿Pa' qué? No sé, ¿por qué haces así? ¿Pa' quitar las puertas? No, vale. Eso, tú quita los polvos, mi herma. Estoy deseando ver menos, ¿sabes? Y yo verte, niña. Espera. Vamos a comer risotto, florecilla. ¡Oh! Con bacon. Con bacon, como dirían... La termomis, a ti lo que te gusta de verdad. Que sí, te lo juro. Ya está. Señora, deseen cuenta el poderío al coger las brochas. Que esto nada más que lo puede tener ella. ¿Eh? Las mecas artistas. Sí. Me encanta como sacude el polvo, ¿eh? Mmm... Venga, ¿qué más? Ya me tiene controlada la cara, ya sí. Mira, es que me está dejando tan bella y tan relajada. Porque los golpes que me dan son leves. A ver, te veo a tu marido. Yo no sé... Tu marido se me lo ha enamorado de mí otra vez. Vale, siléjate que llegues a Sevilla, que te vas a cagar. Ya ves. Te van a caer los palos de estos brazos, niña. O sea... No, ¿no? Sí, llena. Bueno... No te he dado de las cejas, pero me da igual. No te lo voy a dar. Eh, sí. Sí. Aquí está. Está mi cara. Hola, 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 hola. ¡Ah! ¡La ha encontrado! Uy, fresquito. Espera, ahora te lo difumino, ¿eh? Vale, venga. El arco de cupido. El arco de cupido. Ajá. Sí. De siempre lo tengo ya ahí, claro. Es que yo tengo un arpa de cupido, no el arco. ¡Gilipollas! ¡Uf! Te he echado mucho, ¿eh? Bueno, así brillo cual estrella. Aquí también la nariz. Venga, así. Sí, 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 sí. ¡Qué bien, hija! ¡Qué basura! ¡No, eh! No te da el correcto, ¿sabes? Pues ya, yo creo que eso va a ser estropearte en la magia. Imaginaros que me ha hecho el correcto, ¿vale? Venga, hasta luego, María Carmen. Ahora que me toca. La de las cejas. Toma la de las cejas. Pero en casa sí. Tía, vale, madre. Tiene que estar tocando el arpa. A puta. A ver, que te trago. Venga, aquí estoy, ¿eh? Aquí estoy, ¿eh? Ya ha cerrado solo. De todas maneras, no se hace así. Si tienes la cierra. ¡Ay, madre! Mis estúpidas cejas. ¿Te digo piedras? No. Ahora te lo enseñaré. Y terminamos con el labial, que es el... Retomate Rubi. ¡Oh! Conmigo se meten con muchas cosas. Que son aquí en los... ¡Uy! ¡Qué malita estoy! ¡Qué poquito me quedo, mi alma! ¡Venga, mi alma! ¿Te pongo borrito de Rubius? Sí. ¡Venga! Sí, claro. Aquí me he pintado la uña, coño. ¡Hostia! Que ha quedado rotarse la uña para pintarlo. Porque es muy mate. ¡Que lo vas a romper! ¡Ay, no, por favor! ¡Ten cuidado, uña! ¡Uña! ¡Ya está la cosa muy mala! ¡Uña! 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 ¡Venga, ya, ya! ¡Ten cuidado! ¡Y ahora sí! ¡Y si me he pasado de un lado para otro! ¡Venga! ¡Ya está! ¡Ya lo voy a pasar a andar! ¡Suelta los labillos! ¡Suelta los labillos! ¡Suelta los! ¡Uh! ¿Qué, ves algo? ¿Ves algo? ¿Ves algo uña a tu alrededor? ¡Ja, ja, ja! ¿Ya lo he visto? O sea, no sé qué voy a mirar, ¿no? ¡Uy! ¡Uy! ¡Aquí! ¡Venga, vamos a hacer caluzo! Tía, por favor. Aquí, al leñendo hoy, el pedazo delineado... Vamos, es que esto no está pagado por nada. La ceja es súper bien peinada. Mira, mira, mira qué... ¡Qué precisión! O sea, es que es... Por favor, señores de Academias de Maquillaje, contrátenla. ¿Qué coño estáis haciendo que no la ha tenido contratada? ¡Eso lo digo yo! Es que de verdad... Necesito trabajo. A mí en el club de la comedia y a ella en una academia de maquillaje. Guapa, guapa. Ella sale así a la calle y la ha hecho... Y lo peto, lo peto. Vamos, me tiran tomate, pero no pasa nada. Así tengo pa' una ensaladita. Luego te hago. Eres más agonía de la vida. No os olvidéis de pasar a ver a mi Noe, porque es muy genial. Ya la habéis tenido. Y seguid queriendo a mi Alba como la queréis, por favor, porque es que es lo... No, me hace una palabrota. No. Es lo más. Lo más. Es como... El tope de Power, el que da solo su licorne, las tazas y las cosas de la bella bestia, pues ya es más. Es el top del top. Ay, que se quita el top. Es que venía a cuento. A mí. Bueno, pues me voy a llevar a vestir ligo o algo para... Suscribirse, verla, suscribirse, comentarla y quererla. Así que nada, si eres una florecilla nueva que pasaba por aquí y no sabía que era florecilla, por favor, suscríbete a mi foto porque aquí esto es... ¿En la foto? En la foto. Yo pongo... Ah, vale, vale. No le chupe, hijo puti. Porque, bueno, ya me has perdido el hilo. Qué bueno que esto es un despiporre. Así que nada, que un beso enorme y que nos vemos. Que si soy una florecilla que te suscribas. Eso. Que nos vemos en el siguiente vídeo. Venga, hasta luego. Adiós.